como sé que hay gente que no sabe muy bien utilizar el instagram voy a intentar explicar algunas cosas sencillas como por ejemplo crear un story para ello simplemente entras en tu app de instagram y luego como ves te salen las fotos actualizadas de lo que va subiendo la gente y arriba te salen las stories de la gente que va siguiendo entonces para hacer un story simplemente tienes que darle a tu foto donde pone tu historia aquí arriba a la izquierda se abren tus stories y luego le vuelves a dar a tu foto arriba a la izquierda y ya se te abre entonces puedes hacer una foto o si quieres también puedes ir a tus fotos y elegir una por ejemplo vamos a elegir esto luego aquí esto lo puedes hacer más grande más pequeño y tienes arriba unas herramientas por ejemplo para escribir no hola puedes cambiarlo de forma puedes cambiarlo de color dando aquí arriba no puedes cambiarlo de tamaño simplemente con los dedos luego por ejemplo donde está la carita sonriente pues aquí tienes pues para mencionar a la gente también tienes para poner un hashtag también tienes para poner un lugar y bueno y luego también pues tienes más cosillas dibujitos y ya si pones aquí por ejemplo corazón corazón no pues ya te salen emoticonos y gif y cositas de estas para añadirle por ejemplo ponle que quieres añadir esto lo puedes cambiar de sitio así ves luego está lo del link que yo todavía no he podido utilizarlo la verdad que eso no te puedo ayudar tienes también para descargarlo y luego tienes esto que sería pues para para ponerte guapa así si estás haciendo un story o si estás hablando tú o para cambiar un poco las imágenes para hacerlo de diferente manera pues eso ha sido todo para hacer un story es lo único que necesitas ahora yo lo voy a descartar porque no lo voy a subir pero por ejemplo puedo subir una foto de lo que se ve desde mi balcón que es ibiza vamos a hacer una fotito aquí a ver así y luego ya pues mira ves te pone compartir en una historia una historia en un grupo bueno pero yo lo que quiero es compartirlo en con mi gente no iba a poner aquí buenos días a ver en blanco qué tal queda mejor en un color que se vea más le doy aquí arriba a los colores elijo este mismo y ahora ya pues le doy abajo a la izquierda donde está mi carita y ya se comparte en mi caso se comparte tanto en instagram como como en facebook y fijaos que ya aparece aquí cuando se haya subido buenos días pues eso es todo hasta luego